Que se escuche, reclamo, que se escuche, se necesita, reclamo, que se escuche. Justicia, 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 justicia. Justicia, 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 justicia. ¡Asáltense, compañeros! ¡Asáltense! Este es el momento para que nosotros podamos alzar la voz. ¡Vamos a recordarnos! ¡Que nos hagan justicia por el tribunal! ¡Si no, todo el tiempo vamos a ser marginados! ¡Todos deben hablar porque es por la misma palabra! ¡Sí, este es el derecho! ¡Chichamos ejidatarios! ¡Trabajamos en el sol, en el campo! ¿De qué miedo le vamos a tener al sol? ¡Que se acerquen, señores! ¡Aquí están calientes! ¡No tengo que perdonarles! ¡Párate la hora! ¡Que se arruaten los perros! ¡No les tengo miedo a nadie! ¡Vengan, señores! ¡Vengan, señores! ¡Vengan, señores! ¡No se guarden allá, compañeros! ¡Que vengan por acá! ¡Cállate la sombra! ¡A que estemos en el sol! ¡Vengan, señores! ¡Vengan, señores! ¡Dale a serio! ¡Dale!